Súper feliz, emocionado, poder tener la oportunidad de escuchar el himno, de estar en un pódium, en primer lugar en un evento tan importante para nosotros, que el evento continental es muy complicado y luego de ganársela al luno del mundo, más que satisfecho de poder darle una medalla al Salvador. Quería darle una medalla al país y de hecho en mi teléfono tenía de fondo de pantalla la medalla de oro, había estado trabajando en eso y justo cuando el día que empezamos la clasificación, la quité porque ya había hecho todo lo que tenía que hacer para poder trabajar la medalla y ya solo dependía de que mi cabeza fuera trabajando de forma correcta para llegar y lograrlo, así que gracias a Dios se pudo y de verdad que me siento feliz por recibir el apoyo de toda la gente del Salvador. Gracias. 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 Gracias.